Y ahora pues no, ahora están así como depiladitas. ¿Te han tocado de esas nuevas? Sí, en mis tiempos, fíjate, en mis tiempos yo me acuerdo perfecto. Un día una de mis hijas dijo, oye papá, ¿qué corriente eras tú de joven? Le dije, ah chingado, ¿por qué mija? Oye. Dijo, andabas muy bien vestidito y traías un peine aquí. Le dije, pues no era para mí. Ah, era para hacerle... Esa huevo, como el chompilas. Así como el chompilas, sí, así como el chompilas. Sí, y cuando no traigas peine, pues a la Benito juegues así. Unos roles. ¿De canela? No, unos roles, así unos roles así. Para que lo dejaras enmarcado, así, uno arriba, otro a los lados y otro abajo, que te quedas así. Cuadrita, dale, cabrón, madre. Véngase. Y está chingón eso. Pero ahora, pero ahora, sí como ya, bro. Vámonos, tesoro, no te metas en esta chusma. Chusma, chusma. Sí, a huevo. No, razón. Ahí está el perro ahí. Sí, oye, pero estaría chingón. Porque ahora las depilaste a toda madre, güey. Un día mi vieja se depiló, que ni le queda, que tiene mi mujer. ¿Para qué te depilaste? Me dijo, porque voy a ir a ver a Chayanne. Le vas a chiflar, ¿ok? Se veía bien raro eso, güey. Yo la veía, me da... Ahora se depilan todas, güey. Fíjate, yo me metí al Tinder, güey. Y luego me quise tomar una foto, porque en el Tinder, las vatos que tienen, las viejas que tienen, ponen fotos cachondotas. Las viejas bonitas ponen cara acá, y luego ponen la lengua así. Como diciendo, ponmelo aquí, papi, así. Así, así, así. ¿Cómo diciendo qué? Ponmelo aquí, aquí, aquí. Ay, papá. Y luego las que están, que tienen buen chicharrón, se toman fotos de arriba para que se le vean las boobies. Para que se le vean a huevo. Y las nalgonas de perfil, ¿te has fijado que así eran nalgonas de perfil? Ajá. Y las que están gachotas ponen frases, güey. Sí, sí, ponen frases. Que si me caigo por pendeja, me levanto por chingones. Y luego ponen frases de que, sola, pero los tiempos de Dios son perfectos. No, hombre, pinche, mea, güey. Entonces yo me metí al Tinder, güey. Y cité a la morra, güey, porque yo soy de Torreón. Y me dijo, si quieres, voy a Torreón. Le dije, no, ¿cómo, chinga, Torreón? ¿Cómo? O sea, son cinco cuadras, güey. Y luego no está pavimentada, sí, me van a conocer ahí. Le dije, no, güey, ¿dónde vives? ¿En México? Ah, yo voy. Y fui, güey, fuiste a México. Nomás a ese pedo, güey. No me entró la vieja, güey. Yo estoy chaparro. Más o menos como de tu güero. Le dije, ya, cabrón. Sí, viejo, ronda acá, grandotota, güey. Los ojotes, las chichotas. No mames, güey. La manzanota aquí, güey, con madre, güey. Madre, chingada, no. Y la pinche mano, si no, me dijo, yo soy tu cita. Dije, ah, su puta madre, güey. Me salió Tinder sorpresa con huevos, güey. ¡No! Sí. Era Tinder sorpresa. Sí, y pues casi uno. Pero ya habías gastado en el viaje. Pues claro, ni modo. Y en el hotel, güey, ya le había pagado el hotel. No, pues ni modo. El vuelo de ida y guay. Y el vuelo de regreso era el otro día. Entonces, ni modo que quedarme en la noche en el hotel, solo pagado. No, pues ya. ¿Qué tiene? Así no pasa nada. No, no pasa nada, total. Pues qué chingada. Una y una. Fueron dos, fueron dos, dos. Dos y una. Sí, porque yo nomás pudo una vez. Entonces, él podía dos. Sí, me fueron dos por atrás. ¿Qué tiene? Pues, pero les quité el viaje. Bueno. No, a lo pendejo yo no gasto. No, qué bueno. Fíjate. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos. Y acuérdate de compartir. Te invito a mi canal. Gracias por ver el video.